Luis Alfonso Cifuentes, bolívar de la vereda San José, sector Montañitas, salió de su casa a revisar la bocatoma en horas de la tarde del día martes. En el momento en que se encontraba en el sitio, se presentó una avenida torrencial que terminó arrastrándolo. El día 30 de agosto, en horas de la tarde, se presenta un deslizamiento en la vereda San José, sector Montañitas, el cual sepulta a una persona que se encontraba haciendo labores de mantenimiento del acueducto. Inmediatamente la comunidad reporta al cuerpo de bomberos, se instalan todos los procedimientos internos de la institución y se despacha hacia el lugar de la emergencia seis unidades para coordinar con la comunidad las labores de búsqueda e identificación de la persona que en su momento se encontraba desaparecida. Por más de 12 horas, los vecinos, familiares y el cuerpo de bomberos estuvieron en la búsqueda del cuerpo. Finalmente, algunos habitantes de la zona lograron encontrarlo enterrado entre el lodo y la palizada. Las labores se extendieron hasta ahora de la madrugada y en el día anterior, el día 31 en horas de la mañana, fue hallado el cuerpo sin vida de este ciudadano por la misma comunidad, donde el cuerpo de bomberos realizamos las labores de recuperación del cuerpo para ya luego el traslado hacia la morgue municipal. Es triste y lamentable esta pérdida humana, por ello los organismos de prevención y atención de desastres hacen un llamado a toda la comunidad, más cuando se avecina lo que sería una segunda temporada de lluvias. Importante informarle a toda la comunidad que se nos aproxima la segunda temporada de lluvias, donde el IDEAM pronostica que en el mes de octubre van a haber unos aumentos más prolongados de este fenómeno. Importante a la comunidad es que siempre se mantengan alerta, siempre verifiquen las condiciones de seguridad en su entorno, sea en sus viviendas, en su parcela donde ellos normalmente laboren. Y también avisar inmediatamente cualquier novedad de riesgo que identifiquen, sea al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo o al Cuerpo de Bomberos para hacer labores de mitigación. Inmediatamente cuando se presenten lluvias acompañadas con tormenta eléctrica, que va a ser muy normal en esta segunda temporada, estar muy atentos, identificar los riesgos, minimizarlos, y evitar o cuidar, digamos, es el torno donde estamos, donde más nos mantenemos.